¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar, por fin, de la novela de Emilia Planceta. Una novela que, bueno, para los que no hayáis seguido nuestros vídeos, os hemos machacado y machacado. No, tampoco hemos machacado tanto. Tampoco tanto, porque sacamos vídeo cada mil años, o sea... Para hablaros de ella y hoy vamos, por fin, a hablar de Planceta. Es un libro que está yendo muy, muy bien y en parte lo debemos a vosotros, ¿verdad? Sí, en gran parte. Hemos recibido un montón de cariño. Emilia ha recibido un montón de cariño. Por el vídeo hay una serie de booktubers que nos han ayudado en la recepción. Sí, cumbres clásicas, no solo clásicos. Vosotros con vuestros comentarios, tanto en Instagram como en Twitter como en YouTube. Bueno, yo creo que esto es súper lento. Una difusión estupenda. Me da igual que sea lento. Vamos a contaros lo que queremos hacer en este vídeo, a ver si nos funciona. Queremos, sobre todo, enterarnos, lo primero, de una faceta de Emilia que quizá no todos conozcáis, que es su faceta de escritora. Queremos saber cómo ha vivido la publicación, la escritura de Planceta. Qué pedante. Queremos hablar también de la propia novela, de su contenido, de los temas que trata, de cómo está hecha técnicamente. Tenemos aquí a Emilia y queremos que nos lo cuente. Bueno, también Víctor va a hablar un montón porque somos dos personas en Comete la Sopa Kafka y porque Víctor también escribe y ha estado muy cerca en todo el proceso. Entonces, tampoco voy a estar yo aquí, oh, pues por las mañanas me tomo un té y después me inspiro mirando la pared. Y porque pasa una cosa muy bonita y es que, ya lo sabéis, a Emilia no le gusta nada estar en esa posición como de autora en el pedestal. Y este formato que vamos a hacer contestando a vuestras preguntas, está un poco hecho así por eso, ¿no? Para sacar un poco de focado a Emilia y que estamos los dos haciendo el vídeo y que seáis vosotros los que lleváis como el hilo de la conversación. Bienvenidas a Comete la Sopa Kafka. Bueno, la primera pregunta es de... Sí, es de Alberto Domingo García. Que, jo, que cuando... Sí, que hemos hablado un montón de veces. Nos mandan mil comentarios y muchísimas gracias por el apoyo que nos das al canal. Bueno, Alberto Domingo nos pregunta cuánto tiempo llevas escribiendo, si es tu primera novela, qué escribías antes, cuentos, poesía... ¿Qué formación en escritura has recibido? Son muchas. Son muchas preguntas. Vale. ¿Tú también vas a responder? Sí. Vale. Todo lo que se lo vi a ti lo cuento yo. No, de ti. ¿De mí? Sí. No le interesa a nadie lo que... Me duele aquí. Cuando me río me duele aquí. Pues será por ser autora. ¿Te dolía antes? Sí, ¿no? Vamos. Vale. ¿Cuánto tiempo llevo escribiendo? Yo sí que recuerdo de niña y de adolescente escribir de manera muy esporádica. Después, cuando estuve haciendo física, estudiando la carrera y sobre todo la primera parte del máster y del doctorado, en el que todavía pensaba que aquello me gustaba... Bueno, Emilia, ¿nos puedes contar un poquito esa cosa de la física y la literatura, cómo se llevan? Porque menudo cambio, ¿no? ¿Has dado? Una cosa a la otra. Me hice como si no me conociera de nada. Pero ellos no lo saben. Ya, ya. Vale. Entonces, durante esa época en la que yo estuve estudiando física y además con mucha intensidad, pues no escribí. No escribí y de hecho leía bastante poco. Cuando la física empezó a fallarme un poco más, que era para mí algo muy central, pues empecé a escribir otra vez. Y sí que lo hacía con un grupo de amigos que tenía, con una amiga en concreto y yo me daba cuenta de que necesitaba que la gente me leyera porque no se me entendía. No se entendía lo que yo quería decir. Así que lo que hice fue apuntarme a los talleres de escritura. A los talleres de escritura Fuente Taja y Víctor fue mi profe durante esos años. Ahí nos conocimos en realidad, ¿no? Sí. Era muy bueno porque en esos primeros tiempos, voy a decir yo, Emilia escribía muy bien, desde el principio he notado que escribía muy bien. Qué mentiroso es. Pero un poco emborronado. Sí, no se me entendía. Por eso me apunté. De hecho, buscando la documentación para hacer este vídeo, creo que tienes por ahí una... Ah, es verdad. Tengo este libro de Víctor García Antón, o sea, de Víctor. En Nosotros Todos Nosotros, que es una recopilación de cuentos tuyos, ¿no? Muy buena. Es tu segundo libro. Edictado por Hens. Y el caso es que la dedicatoria pone... ¿De qué año es la dedicatoria? De noviembre del 2017. Yo creo que estaba en segundo, o sea, era el segundo año en el talleres de escritura. Dice... ¿La leo entera? O nos da vergüenza. Bueno, no pone nada. Para Emilia, sin duda, una auténtica tigre de bengala. Esos cuentos laberínticos. Un abrazo de los buenos, Víctor. Esos cuentos laberínticos es la manera elegante de decirme, Víctor, que no se me entendía un carajo al escribir. Era así, ¿te acuerdas? Sí, hiciste un trabajo hoy de depuración muy bonito para todo eso que tienes en la cabeza, como ir diciéndolo de una manera que los demás te entendieran. Bueno, tampoco es una cosa que, claro, que ahora como publicas un libro es como, ah, no se te entiende al principio. Es como, claro, o sea, por eso se te entiende. O sea, es uno de los problemas clásicos de los talleres de escritura, ¿no? Tampoco pasa nada. Y no es curioso porque Plancete es un libro que se lee, vamos. O sea, que se entiende perfectamente todo, no sé. Es un poco coñazo. No, no, está estupendo. Respecto a si escribí antes, cuento, poesía... Yo estuve estudiando con Víctor y en su taller de escritura, ¿no? Cómo me echan bien las cosas de cuenta, ¿no? Claro, a ver si dice algo. Bueno, yo también lo hago así ahora, copiándole, claro. Empezamos siempre escribiendo cuento, ¿no? Que creo que es el género más didáctico. Entonces, yo he escrito cuento en los talleres de escritura, pero lo hago muy mal. O sea, se me da muy mal. Siempre se me dio muy mal escribir cuento. No sé si a lo mejor en el futuro me sale alguno, pero es como que no me caben las cosas en los cuentos. Vamos, a ver, a ver, cuentos mediocres he escrito, pero no me funcionan bien. Y además, me molesta tener que salir del universo que creo. Cuando estoy a gusto en un sitio, me gusta estar mucho rato. Y es que es así, lo siento así al escribir. Eso también le pasa un poco a los lectores, ¿no? Cuando estamos leyendo una novela y estamos a gusto, la novela que estamos leyendo es como que la cosa como que termine, ¿no? En realidad, es más incómodo leer el relato. Sí, puede ser que es que funciona de manera diferente, ¿no? O sea, la novela es como que te sumerges en el texto y te empapas de ese mundo y el cuento es más como un destello. Pero yo me refiero a la hora de escribir. O sea, es como que a la hora de escribir me molesta quedarme solo con el destello y además no veo los destellos. Necesito más espacio. Pero bueno, tú escribes cuento, entonces a lo mejor puedes elaborar un poco. Me voy a poner de perfil en esta pregunta y te voy a devolver. Es la primera novela, ¿no? No lo hemos dicho, pero Planteita es la primera novela. Sí, sí, es la primera novela que he escrito, que escribí, vamos. Vale. Y sí, empecé a escribirla en el taller de escritura contigo. Los primeros capítulos son del taller de escritura. Qué bien. Que de hecho comenzaron... ¿Lo sigo contando? Sí, sí. No sé si esto interesa. Los primeros capítulos los escribí en el taller de escritura y las primeras versiones, claro, no lo que está en la novela, pero las primerísimas versiones eran un poco como cuentos. No eran cuentos, pero eran, bueno, esos cuentos que a mí no me salían. Entonces, enseguida, rápidamente, pues te diste cuenta, nos dimos cuenta de que estaba escribiendo una novela, en realidad. Entonces, porque la voz era siempre la misma. Es verdad. ¿Qué haces? Ah, que me lo vas a bajar. Uy, pues eso va a cambiar todo el volumen. Pues es que lo tenía debajo de la paredilla. Nos pregunta Julia, Julia RG, eso, que ¿cuál es tu rutina de escritura? Que si escribes todos los días, te intentas escribir, tal... Pero tienes que hablar un poco tú también. Vale, vale. Vale. Yo soy súper sistemática con la escritura y con... Bueno, yo soy muy sistemática. Entonces, si yo me pongo, intento escribir todos los días, no puedo escribir todos los días. De hecho, llevo sin escribir. Desde que se publicó Plan Z, prácticamente no he escrito. Perdona que te corte, hay una cosa muy bonita. Y que dice Emilia, es que me siento muy identificado con eso. Y es esa cosa que cuando ella escribía, no conseguía publicar. Ahora contará ya el tiempo que le llevo eso, si quiere. Y ahora que ha conseguido publicar, no puede escribir. Ya. Por todo el lío que conlleva la publicación y el ruido y demás, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? Como que las dos cosas... Sí, es como que cuando eres escritor, que es cuando publicas, pues ya no puedes escribir. Ya no puedes escribir. Deberían cosas que debían ir juntas y son como el agua y el aceite, pues estupendamente bien. Bueno, al menos ahora para mí. O sea, espero que no sea así siempre. Siempre. Vale, pero estabas diciendo lo de los hábitos. Sí, nada, soy muy sistemática escribiendo. Entonces, intento escribir todos los días. Intento escribir tres horas todos los días. No ocurre. Y que sean tres horas de verdad. No tres horas de estar ahí, ir al baño y luego mirar no sé qué en YouTube y tal. Sino que hago eso. Tampoco cuento número de palabras. O sea, no me pongo máximos de eficacia porque muchas veces... Es que la escritura es lo menos eficaz del mundo. Y creo que pensarlo así es un dolor. Entonces, lo pienso así como con tiempo. Y no, no espero a que llegue... No sé, es que yo lo de las musas no... Nunca lo he entendido bien. O sea, yo siempre... No sé, yo escribo solo. Ya está. Lo de la inspiración... Es que yo no... Ni te lo planteas. Yo tampoco. Mira. Has dicho algo. No, pero no es verdad. Tú no eres para... ¿Tú cómo escribes? Porque tú eres todo lo contrario. Yo creo que está relacionado con escribir novela y escribir cuento. Voy a tener que ver. Yo en los talleres... La primera cosa que digo es... Yo soy muy sistemático. Cumplo los horarios. Me levanto a las seis de la mañana. Trabajo dos horas antes de desayunar y tal. Y los alumnos se lo creen. Y es falso. Falso. Falsísimo. Lo he escrito cuando he podido. Cuando me ha apetecido. Cuando... No, cuando has podido no solo. Cuando me apetece en realidad. Pero es verdad lo que dices. De que quizá eso, para una novela que exige como ese esfuerzo sostenido en el tiempo, quizá no se lleve bien con unos procesos muy caóticos. Porque si estás esperando a escribir a cuando te apetece, pues igual dejas de escribir la novela. Sí, pero a la vez... Porque Cortázar también dice que escribía así. O sea, cuando le viene como la idea. Es que los cuentos, ¿no? Son como de ideas. A veces. Son como pum, ¿no? A veces. Entonces supongo que no puedes escribirlo si no tienes el pum. ¿No? O no. Sí, sí, sí. Entonces es que está relacionado. O sea, no tiene nada que ver escribir cuento con escribir novela. Claro, creo que cada autor lo hará de su manera, ¿no? Eso es bueno. Sí, bueno, no sé. Bueno, no hay una receta buena para eso, supongo. Yo creo que funciona mejor cuando tú hablas, ¿eh? También. Vale. De acuerdo. Lo estoy haciendo, ¿no? Nos pregunta M. ¿Cómo es ese proceso? Desde que nace la idea hasta que se le da forma en el papel. Yo lo he dicho, bueno, muchas veces, ¿no? Porque no es que esté contando cosas de plan Z todos los días. Pero cada vez que alguien me pregunta cosas sobre el proceso de escritura o sobre todo sobre la idea previa que yo tenía antes de escribir plan Z, pues no sé. O sea, no escribí plan Z pensando, quiero contar tal concepto abstracto y entonces voy a buscar una manera, ¿no? Entonces, ese proceso de, habla de pregunta por la idea, ¿no? No es así mi proceso de escribir plan Z. Y creo que de escribir en general. O sea, no tengo una idea abstracta que yo quiera transmitir y entonces busco una manera de transmitirla. Es al revés. Bueno, yo voy a decir aquí lo de Peirú que creo que pega. Eso que dice Emilia es muy bonito, ¿no? Como esa idea no es previa. Estoy leyendo un libro de Mariano Peirú, un estupendo poeta y traductor, que ha escrito este libro. Oídos que no ven contra la idea de música intelectual, pedazo de ensayo sobre la música. Somos fans de Mariano Peirú. Sí, somos fans de Mariano Peirú. El otro día le conocimos. Sí, ha escrito un libro que se llama Tensión y Sentido, que habla sobre la poesía en general, sobre el lenguaje, que es una belleza. Y él da clases de historia de la música, de historia del jazz. Y bueno, sabe mucho de muchas cosas. Y lo que dice aquí Mariano Peirú, lo estoy leyendo y me ha llamado la atención, habla de Jackson Pollock, el pintor. Y dice Jackson Pollock, cuando estoy dentro de la pintura, no estoy consciente de lo que hago. Solo después, cuando me familiarizo con ella, me doy cuenta de lo que he hecho. Para mí el proceso es absolutamente así. Creo que a lo mejor la gente que nos sigue en YouTube piensa que... Yo he pensado mucho para escribir plan Z, porque nuestros análisis son siempre muy técnicos, pero estas cosas es fácil hacerlas con los textos de los demás, cuando ya están hechos y a nosotros nos ayudan como profes en los textos de escritura, para ver cómo mejorar un texto o qué posibilidades tiene un texto. Pero a la hora de escribir... O sea, yo creo que lo que... O sea, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que lo que debe de pasar, porque al final uno sabe lo que está escribiendo, alguna cosa, debe de pasar como que lo interiorizas. O sea, es como andar en bici. Y es como que interiorizas una serie de conceptos, de maneras, y después... Pero en la escritura trabajas desde la intuición. Es que no puedes trabajar de otra manera, ¿no? Pero tampoco podemos generalizar, porque luego cuando haces una escritura de género, y escribes ciencia ficción, o escribes... Es que es otra manera. Igual tienes que tirar una novela de detectives o de asesinatos, tienes que llevar mucho mejor el hilo... Sí, sí, es verdad. No se puede generalizar. Hay muchas maneras. Sí, sí. No, y es verdad que hay como varios procesos en la escritura, ¿no? Hay como una primera escritura y luego hay una relectura en la que dices, ¡Buf! Menudo rollo. Esto tengo que cambiar. Una depuración. Entonces es como que te pegas y te separas. Pero, bueno, yo voy bastante ciega al escribir. O sea, quiere decir, que no... O sea, ciega en el sentido... Ya que nos estamos confesando... Sí. En ese proceso de depuración, Emilia y yo nos ayudamos mucho. Sí. Y para mí es una cosa de las más bonitas con Emilia, ¿no? Esa cosa como de, mira, he escrito esto, mira a lo que te parece, léete tú esto otro, a ver qué tal. Yo me fío muchísimo de Emilia, con esas cosas que te di así como de... Yo aquí veo esto y además nos lo hicimos sin... Sí, sí, no, claro. Descarnadamente. Sí, sí. Y claro, eso ayuda mucho porque, bueno, porque tiene Emilia mucho criterio. Bueno, pues yo fíjate si me fío de... Bueno, esto que es como una declaración de amor totalmente. O sea, Víctor, pues es... Cómete la sopa acá. Pues es mi profe, o sea, fue mi profe. Fui tu profe. Nos dice Eduard González, ¿cómo crees que encajarás el análisis de tu libro? ¿Cómo crees que encajarás las opiniones de los lectores? ¿Tú qué te dedicas a dar opiniones de libros y de comentar? Es una buena pregunta. Sí, sí, es buena. La verdad es que es hablar sobre vacío porque hasta ahora la gente ha sido... ¿Le ha gustado el libro o eso me han dicho? Claro, cuando tienen cosas bonitas, claro, sí. Es como así, las encaja súper bien, las malas. De todas maneras, yo sí que estoy muy acostumbrada, por eso que estamos diciendo del taller de escritura, pero no solo el taller de escritura, sino en realidad la manera de enfrentarnos a la escritura y a la lectura y a la literatura, es como muy manual, o sea, es muy de hacer. Entonces, desde el hacer, yo creo que las críticas negativas las creo, o hasta ahora las he recibido bien, porque, bueno, a ver, bien, o sea, yo también digo, bueno, esto, o sea, las recibo y luego pienso qué hacer con ellas. Claro, no se pueden hacer, no puedes hacer caso a todas las críticas negativas simplemente porque sean negativas, pero sí que las escucho porque estoy muy acostumbrada a eso, esa es la dinámica de un taller de escritura y es que esa es la dinámica de una escritura. Entonces, creo que no tengo mucho problema con eso, ¿tú? Creo que tiene que ver con nuestra manera de plantearnos, no tanto la literatura como la creación literaria, en términos, ¿no?, de mi obra, que cuando uno tiene algo como mi obra, te da mucho por saco que alguien te diga, esto está mal. Yo creo que la manera que tenemos nosotros y tanta otra gente de plantearnos la creación literaria es como el que hace una mesa, que es mucho más de oficio y de currar y de perfeccionar. Entonces, claro, tú haces una mesa y de pronto llega alguien y te dice, esta mesa está coja, y tú la haces así y dices, pues está coja, y se acabó, las reglas, que no tiene otra. Pero es como verlo un poco como resultado de tu trabajo, que es mucho más fácil de aceptar no solo las críticas, sino las mejoras posibles. Sí, incluso las interpretaciones del texto también. Sí, yo en ese sentido estoy, o al menos lo que he experimentado hasta ahora, estoy muchísimo más incómoda con la posición de autora. Con esa cosa, eso sí que no estoy nada acostumbrada a ella. Y lo podéis ver en este mismo vídeo, está todo el rato ahí echando balones fuera. No, pero es que no me parece que estar aquí contando mi... no sé. Es una posición que estoy trabajando como de ocupar ese espacio, porque al final también es lógico que se me pida ocupar ese espacio y tengo que ocuparlo, pero me incomoda enormemente, porque es como que ya no es lo que ha pasado hasta ahora, que es como un proceso, un hacer... a mí me gusta escribir, me gusta muchísimo. Ahora es como que lo escrito está escrito en piedra, y yo quería, tenía una intención de decir algo, y eso es lo importante, lo que yo tengo... cuando lo que uno tiene que decir sobre el propio texto... O sea, esto siempre se dice, pero es que es verdad. O sea, uno ya ha escrito el texto. Ya está. Entonces, encima tengo que decir más cosas... y lo haces y lo trabajas, pero es un trabajo a posteriori, y yo lo he hecho a posteriori. O sea, no... yo no sé bien qué es lo que he contado en Planceta. Es otra gente la que tiene que verlo. Vamos, yo lo he hecho, como hace tiempo que lo escribí, pues he hecho ese trabajo sobre un texto como si fuera ajeno, pero... Nos pregunta Marijosa de Sousa si te costó mucho encontrar un estilo propio para escribir Planceta. ¿Ves? Posición de autora total, porque es verdad que Planceta tiene eso. Yo creo que si tiene algo es que tiene una voz muy característica. Yo diría que no, pero claro, probablemente sea mentira. Yo diría que no, y que ese estilo propio es la voz de esa protagonista, y lo que hice, en realidad lo que hicimos, porque estaba Víctor en ese momento en el taller de escritura, y mis compañeros del taller de escritura, y compañeras, fue permitirme esa voz. O sea, fue como decir, pues puedo escribir así, puedo escribir como no se escribe, puedo escribir de esta manera que de alguna manera no estoy copiando, y a la vez estás copiando, porque siempre estás copiando. Fue una cosa más de permitirme escribir de esa manera. Mirándolo así, no fue tan difícil. Es verdad que yo llevaba años en los talleres de escritura, entonces, bueno, pues se puede pensar que es un proceso, o sea, encontrar esa voz, o encontrar o permitirte esa voz, pues también es un proceso largo, que claro, no notas tanto, porque parece que el trabajo previo en los talleres de escritura no está relacionado con la novela, pero creo que está relacionado con la escritura en general. Claro, en realidad, ya entramos a hablar de Planceta, ya dejamos un poco a Emilia... Bueno, tú estabas ahí también. Sí, sí, es verdad, pero... Que no te acuerdas. Yo no me acuerdo. Pero no iba a cambiar de tema, iba a decir que es verdad que Planceta no es una... A mí me parece que no es una novela con una trama muy sofisticada, con unas crisis, con unos climas, con unos puntos ahí de inflexión enormes. Es una novela que se sustenta, sobre todo, en una voz bonita. Es una voz de esa narradora en primera persona, esa chica de 30 años, que habla de lo que le pasa, a ver si desvelamos de lo que le pasa, y que sobre todo eso, lo que dice Emilia, tiene una estupenda voz. Es una voz que a la vez es tierna y a la vez es dura, que me parece muy difícil hacer esas dos cosas. Es una voz que está descubriendo y a la vez tiene paciencia y a la vez necesita cosas y tiene mucha prisa. Es una voz coherente, real. Yo me la creo. Y fue de las cosas que más me gustaron cuando leí las primeras versiones de Planceta que me dejaste. Es que esto de la voz es una cosa que en los talleres lo decimos mucho, hay cosas que se trabajan más y que por aproximación vas llegando. Una estructura es una cosa de ir aplicando ahí como clavitos, como tal. Pero la voz es que de repente haces clac y eso suena bien y dices, así habla tu personaje. Y es esa cosa tan bonita, desde dónde habla un personaje. Es difícil... Llegar a ella, ¿no? O sea, más bien yo creo que el proceso de llegar a ella no sabes cuál es. Es como muy personal, ¿no? Porque es como una interpretación también. Tiene quizá más que ver con la autenticidad que con el oficio o con la cosa de... Pero es una autenticidad de la propia voz, como una autenticidad interna. Claro. Es ser capaz como escritor de meterte en la piel de ese personaje y hablar desde ahí, ¿no? Es una labor un poco de interpretación también. Pero no me parece que está torcida la cámara. Como que está como así, yo estoy más arriba. Es que tú tienes que estar más arriba. Bueno, es que yo soy más alta que tú. Eso para empezar. Pero aunque tú lleves zapatos y yo no ahora. Vale, vamos a una de las preguntas. Ya entramos en plan Z. Una de las preguntas que estrella. Cuando Emilia hizo la presentación de La Fabulosa, creo que te lo preguntaron también. Sí, de Relibro. Bueno, Jesús de Relibro hizo también la pregunta, creo. Vale, la pregunta es esa cosa de dónde te surge la idea del libro y si hay algo de autobiográfico. Es decir, si está Emilia en la novela. Que si digo que sí, yo creo que petamos las... O sea, lo mejor que podía hacer es decir, sí, es totalmente autobiográfica. No, no es un texto autobiográfico. No es un texto autobiográfico. Es verdad que hay... O sea, hay muchas cosas o hay algunas cosas de la protagonista que son mías. Como en cualquier novela, ¿no? Sí, claro. Que yo le he dejado a ella. Hay cosas mías en otros personajes también, claro. Y también hay cosas de esa prota que de alguna manera también me... O sea, yo también he aprendido. Pero no, no es un texto autobiográfico. Si queréis, si a alguien le apetece jugar por ahí, podría ser un texto autoficcional. Con lo amplio que es esa idea. Esa idea de la autoficción. Y eso, ¿y ahora cuento aquí toda la movida de mi relación de la escritura con lo real? Sí. Pues echaos... Cogeos un buen té o algo. Es muy interesante esto. Bueno, ¿y tú? Tú, dale. Que ahora te pregunto yo cosas. Yo opino. No es un texto autobiográfico. Pero sí que es verdad que yo cuando escribo a mí me interesa lo real. A mí me interesa lo que sucede. Me interesa lo que está vivo, lo real. Y yo cuando escribo y cuando no escribo tan bien creo que observo bastante lo que me rodea y lo que me interesa. Entonces, escribo desde esa observación. O digamos, el disparador de la escritura es esa observación. A mí creo que me gusta, cada uno tiene su proceso, no sé, pero a mí me interesa escribir esos espacios de lo real que no cuadran, que están ahí, pero no están porque no se puede nombrar esos espacios, porque no tienes palabras para ello y por eso los tienes que escribir. No sé, por ejemplo, en plan Z, el sexo es un espacio que no tienes palabras para ello, porque no es eso que era o no es eso que pensabas que era. Entonces, en ese espacio de lo real hay grietas que hacen que no existen. Es como espacios que existen, pero están como borrados. Y pues el sexo, el amor o cualquier otra cosa. no hace falta palabras abstractas, cosas concretas también. Entonces, yo siento que puedo escribir algo cuando lo tengo delante y no soy capaz de nombrarlo, no soy capaz de decir lo que es. Entonces, como que surge esa necesidad de escribirlo precisamente para hacerlo existir, para darle un espacio, para convertirlo en realidad, para darle realidad, porque la literatura es ese viaje de ida y vuelta. Entonces, sí que es verdad, y yo creo que eso se nota en el texto que Plan Z o muchas de las cosas de Plan Z surgen, los disparadores, son de esa observación de lo real. Yo no sé si esto es una de forma... O sea, yo no sé si al haber estudiado física está relacionado con eso. O sea, me gustó como... Es como que tengo un respeto hacia esos espacios de lo real que no cuadran y que yo siento la necesidad de contar, porque veo como en ellos se asiento cosas en torno a ellos. Rabia, belleza, extrañeza. Ese es... Sí, nada, solo... Ese es el disparador y... Pero es verdad que después viene el proceso de escritura y en el proceso de escritura yo ahí siento una inmensa libertad. O sea, yo no sé por qué yo al escribir es como que puedo decir cualquier cosa. Bueno, siento mucha libertad y esa libertad me es muy cómoda. Yo no sé por qué tienes esa libertad porque cuando hacía física si ponías un polo positivo con otro positivo hacía pum en la escritura. Claro, nada explota. Nada explota. Ya. Sobre todo cuando no publicabas. Es verdad, cuando nadie te leía es como perfecto, ahora ya... Ahora parece que tiene que haber más consecuencias. Bueno, te le encuentro tampoco. Sí, tampoco. Entonces, en el proceso de escritura lo que hay es una deformación de lo real, o sea, una deformación de esos hechos justo para hacer aparecer esa grieta, esa cosa que no conseguía nombrar. ¿No? No sé si me explico. Entonces, claro, no es un texto realista, no es un texto autobiográfico, no estoy hablando de mí, ni siquiera estoy hablando de cosas que yo haya experimentado directamente. Pueden ser, a veces, cosas que alguien me ha contado, cosas que, bueno, que de alguna manera me han llegado desde la observación y luego están deformadas justo para hacerlas existir. Mira, soy tan autora que te saco de plano, o sea, tú te vas. Pero hay una cosa también que yo creo que se complementa con lo que dices, que yo sé que a ti se te pasa mucho, que es como un reto, el reto de poder pasar a palabras, eso que tú llamas real, ¿no? Normalmente, eso que te llama la atención, eso que le llama la atención a Emilia, que tiene que ver con la grieta, con lo que no es fácilmente asible, normalmente son cosas de los que no hay lenguaje, no hay palabra, porque hay lenguaje y hay palabra para lo general, para lo que conocemos todos, pero claro, cuando uno ve, has puesto el ejemplo del sexo, cuando uno ve algo en lo sexual que le llama poderosamente la atención porque no encaja, de algún modo, lo que pasa también es que al no encajar no hay palabras en la comunidad para hablar de eso, justamente porque no encaja y me parece bonito y lo sé que te pasa, ese reto como de buscarle palabras a eso que no encaja, ¿no? Ahí por el lenguaje también hay un reto, ¿o no? Bueno, yo no lo vivo como un reto, ¿eh? No, yo lo vivo como, o sea, no es como, ah, voy a, no lo vivo como un reto. Es como una libertad, ¿es fácil? No, no, claro que no me es fácil, pero que no lo vivo como, o sea, mi motivación no es que sea difícil. Vale. Pero espera, ahora cuentas tú cómo escribes. No. ¿Tu disparador? ¿Tu disparador de la escritura es ese, esa observación y quieres como captar ese espacio que no cuadra y que no hay palabras como para contarlo? Claro, en realidad no, porque en realidad es una diferencia, hay tantos escritores como escrituras, pero, pero es verdad que yo escribo más como, buscando como lo metafórico, hay algo fuera que me está haciendo metáfora de algo que yo creo que sucede, ¿no? Y entonces es como, como ejemplificarlo. Es que siempre que me cuenta esto, Víctor, como que lo vuelvo a entender, o sea, se me olvida, o sea, como que, a ver, repítelo. No, eso que, es como armar la metáfora, es como contarlo de fuera para que me sirva para contar algo que yo tengo aquí dentro, iba a decir, pero no dentro. Y eso es muy diferente de tu manera, ¿no? Es que es justo al revés, ¿no? Justo al revés, efectivamente. Es como que tú ves sentido, significado en lo que hay y yo me valgo de lo que hay para hacer sentido, ¿no? Es como lo contrario. Eso es, eso es. ¿Ibas a leer algo de Constantino? Sí. Constantino Bértolo. Espera, que es que no lo he señalado en realidad. Bueno, es que me lo he curado un poco a medias porque hay muchas cosas que hacer en la vida. Bueno, este es un libro maravilloso que os recomendamos mucho, La cena de los notables de Constantino Bértolo. Es un ensayo donde habla de muchas cosas, todas relacionadas con la literatura y todas interesantísimas. Sí, la lectura también, la escritura, la edición, la crítica. El principio de un capítulo dice La literatura es el lugar donde se construye el sentido y el significado de las palabras y es, por eso mismo, el lugar donde se construye el sentido y el significado de la existencia. Es decir, el lugar donde se da nombre a eso que llamamos la realidad. Es justo lo que estabas tú diciendo, claro. Igual las copian. Bueno, sí, claro, yo me he inspirado un poco. O sea, yo creo que esto de lo que habla es de ese viaje de ida y vuelta sobre lo real. O sea, que la literatura no puede ser solo, obviamente no es una, no es solo, no es solo que recibe la realidad y la cuenta, sino que también la crea. Alicia, la gran lectora, incide un poco en la pregunta anterior, pero igual le puedes decir algo más. Plan Z, en Plan Z ¿te has basado en alguien en especial? No, no me he basado en nadie así, concreto, especial, voy a contar las experiencias de esta persona. Son como, no sé, un cúmulo de observaciones nada extrañas, por otro lado. Me voy a plantear una pregunta aquí que tú has leído a Manuel Carrer, no sé si habéis leído a Manuel Carrer, tiene también una escritura, no se llama la autobiográfica, autodidicional. No la ves. Ah, no, dices la de Carrer. La de Carrer, sí, sí. Perdón. Como estáis con la autora, solo pienso que hablo de mí, Decía que Manuel Carrer sí que saca personajes reales en sus novelas y sí que tiene una especie como de conflicto, una especie no, tiene conflictos reales incluso en los juzgados con personajes que salen en sus novelas y dicen, yo no he sido bien tratado en esta novela. Es un tema como curioso, ¿no? Hasta qué punto cuando metes a alguien real en lo ficcional puedes tratarlo como te dé la gana o no. Bueno, pero es que yo no sé por qué Carrer hace eso, o sea, sinceramente. O sea, porque, ¿qué necesidad hay de decir este personaje es esta persona cuando eso siempre es mentira? Para vender libros. Eso siempre es mentira, o sea, tú siempre estás dando una... Si ya cuando le cuentas algo a un amigo es una versión de eso. Entonces, cuando lo escribes muchísimo más, porque eso que he contado yo de la deformación y no sé qué, lo he contado así, pero es que todos lo hacemos y no qué. O sea, no existe una fotocopia de una persona entonces, no entiendo por qué decir esta persona es Julia López en vez de decir que es Manuela Tal y Rubia en vez de Morena, ¿no? No, no lo sé, a lo mejor Carrer tiene un discurso armado sobre esto y a lo mejor hay un discurso armado sobre ello, pero no lo sé. Estamos con el libro de Plan Z, estamos preguntándole a Emilia cosas sobre su libro, aprovechando que lo ha escrito ella. Qué gracioso. ¿Hiciste una planificación previa de Plan Z y en caso de que lo hicieras la cumpliste? Te estás poniendo ahí muy entrevistador. Claro, es que es lo que nos preguntaba Libros del París. No, un poco lo que he dicho antes, no, escribí Plan Z como un poco intuitivamente entre comillas, ya le he dicho, llevaba años en los talleres de escritura, entonces es una intuición trabajada y no, no hice una planificación del texto. Yo cuando iba por el penúltimo capítulo no sabía cómo iba a acabar. O sea, sabía cosas, claro, sabía que a lo mejor llevaba la mitad de la novela y no podía seguir abriendo el universo, sabía que tenía que buscar un cierre, pero no hice una planificación previa. ¿Te imaginas cómo habría salido esa novela Plan Z si la hubieras planificado? Habría salido diferente, seguro. ¿Habría tenido más fuerza, por ejemplo, dramática por la tensión de los giros finales? Es que no puede, bueno, esta pregunta es fastidiada, o sea, no quiero decir que me voy a poner súper estupenda, pero es que no... No, es que yo creo que una de las cosas que a mí por lo menos me mola de Plan Z es que un poco con esa manera de escribir que estaba contando antes, lo que se capta es la falta de sentido de la vida de la protagonista, la falta de un gran relato, la falta de... Entendido. La falta de un arco, la falta de... Entonces... Si hicieras un discurso muy armado iría en contra. Claro, si hubiera armado una trama muy fuerte, que yo creo que el texto tiene trama, pasan cosas, pero si hubiera armado una trama muy fuerte en el sentido de, bueno, con una crisis, un clímax, unos actos, creo que se habría perdido ese efecto que creo que es más importante en este caso, que es ese efecto de... Es que nada, nada funciona, nada funciona. Ahora hablamos sobre la trama, porque yo creo que molaría que también contarles un poquito de qué va la novela, yo creo que puede estar bueno, pero antes de eso, yo no te lo preguntaba por qué te pusieras estupendo, te lo pregunto, porque yo tengo un miedo, y es que en los talleres de novela, yo insisto a los alumnos en que hagan esa planificación, porque sé que una novela donde llevas una barandilla sobre que vas ahí y tienes como una especie de estructura previa en la que apoyarte, saldrá mejor o peor, pero es mucho más fácil, te puedes perder mucho menos, pero claro, siempre tengo el miedo de qué me estoy perdiendo, que obviamente con esa decisión te estás perdiendo cosas, y esto que estoy diciendo es muy interesante, o sea, en realidad, una novela de un personaje que no tiene discurso, si haces una novela con un texto muy atado, va en contra de la forma de lo que estás escribiendo, entonces, claro, es que eso es así, en definitiva, que no hay una manera buena en realidad con cada novela y cada persona tendrá que elegir si tira de brújula o de mapa, ¿no? Bueno, Víctor, esta novela también surge en tus talleres, seguro que tú dejas como, o sea, no me creo eso. A ver, es que al final armar una trama y que la trama funcione muy bien te está haciendo cosas en tu texto, incluso está generando también una comodidad en el lector que es cuestionable, o sea, ¿por qué tengo que darle yo al lector todas esas cosas con las que cómodo se siente tan cómodo que al final las va a leer como lo que son? Que es como un arco de transformación, ha pasado esto, entonces me siento de esta manera y porque ha pasado esto me siento así y entonces esto va a acabar de tal manera y voy a hacer esto, entonces, si quieres poner en cuestión eso también hace falta cuestionar la trama, no sé. Claro, pero es que eso es hacer una historia, o sea, en realidad yo, como lector, cuando me cojo una buena novela, lo que quiero es que me cuenten una buena historia y me la cuenten bien y eso pasa normalmente por esa causalidad, por ese arco, por esa estructura que quiero llegar al final, por esa tensión dramática que va subiendo, o sea, por miles de cosas que tienen su valor y su fuerza, no es porque... Ya, 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 pero por ejemplo, o sea, Plan Z es una historia, Plan Z es una historia también. Es una buena historia, a ver si la contamos de una vez. Sí, no, pero ¿nos enrollamos aquí o qué? No, porque Rubén, Rubén Arribas en la presentación, que hizo la presentación en Madrid, me preguntaba también por la elección de ese personaje, que cómo se me ocurrió de tener 30 años y un solo polvo, y una sola experiencia sexual. Entonces, y claro, pues yo no lo sé, porque ya os digo que yo no lo, pues que no lo sabe, pero ahora mirándolo desde ahora, o sea, yo creo que es una... Me gusta mucho que sea así para que no se pueda justificar la violencia y la extrañeza con las que ese personaje experimenta lo que le sucede, no se pueda justificar en algo anterior, o sea, uno no pueda decir, ah, es que claro, lo que le pasa es que es asexual, o es que lo que le pasa es que es lesbiana, o lo que le pasa es que de pequeño se le calqueó el gato por el balcón, no. Claro, va a tener una historia muy difícil. Claro, un poco yo creo que al hacer eso, ahora posteriori, idealmente, a lo mejor, el problema, en vez de ponerlo en la protagonista, se pone en lo de fuera, en el sistema social de fuera, o sea, no sé, son cosas que... Hay una decisión ideológica ahí, vale. No, no, no hubo una decisión, pero mirándolo después, o sea, que quiere decir que... Una lectura. Sí, yo que sé que... Vale. Vamos a explicar de qué va a plan Z, que vamos a hablar de un lado de plan Z. Dilo tú, lo digo yo. ¿De qué va a plan Z? Hola, me mola esta novela de qué va a plan Z. Ya, yo siempre digo eso del sexo heteronormativo que no le gusta a nadie. No sé, Víctor, cuéntalo tú, porque yo no quiero contar de qué va a plan Z. Es que no me gusta como el resumen de la sinopsis. Es buenísimo. No, no, no digo lo que pone en el texto de contra, sino que me siento lerda haciendo ese... La protagonista de plan Z es una treinta añera que comparte piso con su abuela. Perfecto. Disfruta leyendo historias de superhéroes y estudia algo que no sabe muy bien para qué sirve. Apenas ha tenido sexo, lo del polvo que decía Emilia, y a veces queda con un amigo al que en realidad desea. Todo cambiará cuando aburrida de la situación decide abrirse un perfil en Tinder y hacerse una escapada a la playa en busca de un buen polvo o quizá del amor. Sí que hay una estructura. No, claro. Hay una historia bien contada. Hay una estructura pero yo no la había pensado antes, no sé. ¿Está en ebook? Sí. ¿El plan Z? No, no está en ebook. Siempre dices sí y luego no. Sí, porque es como sí de recibo la pregunta recibida. la historia de que me está usted hablando. Y tú también lo sabes que no está en ebook. No está en ebook. La editorial es Aristas Martínez, una editorial preciosa. Los editores son maravillosos, tienen muchísimo cuidado con los autores, lo sé, porque me lo ha contado Emilia. Están en Badajoz y les queremos mucho, ¿verdad? Sí, les queremos muchísimo. Sí, porque te cuidan, Joroba. Y porque tienen mucho gusto, bueno, que no tiene más que ver la cubierta, que es una preciosidad. alerta el texto de Contra, muchas sugerencias sobre el texto que luego trabajamos juntos. Pero, en su editorial no hacen formato electrónico. Me da aquí esto, de la luz. Te da ahí eso. Carmen, nos dice una cosa muy bonita, dice, hola gente linda de CSK, felicitaciones a Emilia por la novela, yo les propondría para hablar sobre Plan Z, que retomen su viejo formato de análisis de la primera página. Bueno, harías una buena idea, aunque debe ser dificilísimo hablar de tu propia novela y analizarla, pero lo haríamos bien. Sí, pero bueno, la cosa es que ya se lo ha hecho no solo Clásicos, Marta, hizo un vídeo estupendo y súper bonito. Lo tenéis por aquí, es un pedazo de vídeo con mucho cariño y con mucho criterio. pilló estupendamente bien, bueno, aparte que es que ella lo cuenta muy bien, porque es una estupenda comunicadora, pero es que dio con las claves, ¿verdad? Nos lo vimos nosotros y decíamos, joder, es que lo ha visto tal. Lo ha visto, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias Marta, si estás por ahí, que la verdad es que hiciste un pedazo de vídeo y ya está hecho, esa misma página, ya no es faltaba. Os lo dejamos por ahí. Vamos con el sexo, tema interesantísimo, donde los haya. Nos pregunta, nos pregunta Albert Roca Enrich, un buen amigo, que pregunta si calificarías tu novela como de género erótico o el sexo, aun siendo tan importante en la trama, no lo es todo. Es como que da por hecho, Albert, das por hecho, que si el sexo es importante en la trama, va a ser una novela erótica. Es verdad. Sí. Y no tiene por qué serlo. Es que Planceta, o sea, yo esto lo he pensado, ¿no? Porque, claro, la pregunta es difícil, porque para mí es difícil, por lo menos, porque antes tienes que ver qué es una novela erótica, cómo la defines, y ahora lo hablamos. Pero mi intuición de primeras es ni de coña Planceta es una novela erótica. Es verdad que hay sexo, hay sexo explícito, es verdad que el sexo es importante en el desarrollo de la trama, pero no es una novela. ¿Tú cómo lo ves? Lo mismo. Lo mismo. Quizá en el lenguaje haya esa explicitación, pero de base, no es una novela erótica, ahora veremos, porque no busca erotizar, ¿no? Quizá sería una de las características de la novela erótica o... Entonces, si quieres, podemos como revisar, o sea, yo he hecho una recopilación ahí de definiciones de literatura erótica, o de lo erótico, y lo miramos. Vale. Una de ellas es pensar lo erótico como sugerencia-ausencia. Esto es una definición de lo erótico que trabaja como erótico versus lo pornográfico, Entonces, lo erótico sería la sugerencia-ausencia y lo pornográfico es posición-presencia. O sea, yo creo que aquí, o sea, sugerencia-ausencia, no hay en Planceta, al revés, es como... O sea, es como el sexo en su visión más carnal, más concreta, más explícita y más violenta. Más violenta a veces, la mayoría de las veces. Es como... Es eso que decía, justo de esa manera de escribir que digo, ¿no? Esa cosa de pegarse ahí y ver cómo es eso ahí, ¿no? No velarlo, no sugerirlo como en los textos eróticos. Vale, entonces, según esa clasificación que has dado, Planceta sería de ser algo más pornográfica que erótica, al menos en el pleno que a mí me interesa que es el pleno del lenguaje. Otra manera de verlo en una cosa más moral que yo creo que esto la literatura erótica se lo pasa por forro, pero bueno, habla de lo erótico como algo positivo, que esto justo es lo que está diciendo ahora, ¿no? Lo erótico se connota como algo positivo, la sugerencia, el deseo y lo pornográfico, lo explícito, lo sucio como algo negativo. Entonces, yo creo que esto tampoco está este plano moral no está en Planceta, pero sí que es verdad que justo hay una reivindicación de ese espacio de lo sucio, o sea, el sexo es sucio, el sexo es esta cosa, así, o sea, no es esta cosa elevada, maravillosa, bueno, sí, no sé lo que es, pero desde luego en Planceta está tratado de esta manera y además muy asociado efectivamente con la violencia, lo sucio no entendido solamente como cacapís, sino como lo turbio. Como cuerpo, o sea, yo me refiero no que el sexo es sucio, me refiero a que el sexo es cuerpo y es verdad que el sexo es muchas cosas, claro, pero en ese plano. En Planceta hay una turbiedad relacionada con el sexo y eso turbio tiene que ver por un lado con el desconocimiento, tiene que ver por un lado con la agresividad de determinados personajes masculinos y tiene que ver con una dificultad, como cuando uno va conduciendo con su coche y está todo está ese vago que no te deja ver bien las cosas, esa turbiedad. Bueno, y tiene que ver con que el sexo es un espacio de dominación masculina y eso es lo que se ve en Plancet, vamos, eso es lo que... Vale. Aún tenemos una tercera... Aún tenemos una tercera manera de pensarlo. Bueno, erótico, lo que erotiza el lector es la tercera manera. O sea, yo no sé porque claro, aquí a cada uno le erotizará lo que sea pero yo creo que Plancet no erotiza al lector, ¿no? O sea, no creo... Al leerlo te erotiza. ¿No creas? ¿Sí? Algunas partes sí. Bueno, ¿sí? Sí, a mí... Bueno, no era mi intención. No era mi intención, mi intención era que sufrierais, ¿no? No, en alguna parte sí. Hay unas partes ahí como bonitas que es curioso porque están... Sí, sí. Vale, pues en ese sentido a lo mejor... En el caso, diréis vosotros también se os ha parecido... sí, o sea, que es que eso también... Y luego esta es muy bonita que es la que a mí me gusta más para definir la literatura erótica que es lo erótico, aquí ya igualado, no es lo erótico versus lo pornográfico sino lo erótico pornográfico como exaltación positiva y directa del amor físico. Y aquí tampoco Plancet, bueno, tampoco, excepto en eso de erotizar al lector, Plancet no es eso, no es una exaltación del amor físico para nada, yo creo que es una... es un discurso muy crítico contra eso. Contra esa exaltación. Sí, contra esa exaltación justo. Exactamente, es justo lo contrario. Sí. Sería anti-erótico. es que es más anti-erótico, me encanta hablar de Plancet como si fuera una cosa que hubiera nacido ahí como un árbol, como el parque. ¿Tú te das cuenta que da igual que hablemos de lo que hablemos, que siempre sale como lo teórico, o sea, lo cabezón? Bueno, he contado cuando eras mi profe. Eso es verdad. No, no, si no lo digo como malo, pero es que somos así de cabezones, es una cosa curiosa. ¿Más cosas de Enric? ¿Seguimos? Ah, sí, sí. Sigue preguntando, Enric. Y también, ¿en qué lugares y en qué tiempo transcurre Planceta? Nos pregunta, ¿en qué lugares y en qué tiempo transcurre la novela Planceta? Y sobre todo, si eso tiene peso en el texto, o la novela podría ocurrir en cualquier otro lugar y en cualquier otro tiempo, que funcionaría igual. Esta pregunta también es muy buena. Sí, pero la quieres contestar tú, porque esta la puede contestar cualquiera. Pues yo creo que es muy importante, no sé si el dónde, porque el dónde es un mundo occidental, nuestro, urbano, claro, si esto lo pusiéramos en un mundo rural, cambiaría mucho. No, es que no sería. No sería, pero bueno, el dónde es un poco más genérico, occidental, ciudadano, donde lo podemos identificar cualquiera de los lectores, pero el cuándo sí. A mí me parece que la novela está hablando de un tiempo muy particular, de una generación muy particular y creo, no solo eso, que llega como novela en un momento muy particular. No sé si estás de acuerdo, pero no, hace, en los años 70, no sé si cabría esto. En los tiempos en los que Hernó plantea sus conflictos, no cabría esto, son otros conflictos. No sé. Tienes razón. Sí, sí. No, sí, estoy de acuerdo con lo que dices. O sea, es verdad que no sucede ni en ninguna ciudad ni en ningún tiempo concreto, pero creo que las dos cosas son importantes y están muy definidas, ¿no? Es ver, la ciudad, es un espacio de la ciudad, ciudad europea y el tiempo es un tiempo contemporáneo, totalmente. Y las dos cosas son muy importantes para el desarrollo de la novela, porque no, no, pero mucho, ¿no? Importantes en el sentido de que no serían igual si no fueran así. Sí, de que esa historia es porque se desarrolla en una ciudad europea en el tiempo contemporáneo, ¿no? Y los problemas, los conflictos que tiene ese personaje son... de 2020. Y de una persona blanca clase media... Sí, solo le falta lo de hetero, sí. Sí, no, afortunadamente. Se han acabado las preguntas, pero yo tengo una pregunta muy interesante que la voy a también contestar, pero creo que es bonito plantearlo y es que en el proceso de publicación de Plan Z, Emilia y yo, voy a decir yo primero, yo y Emilia hemos aprendido mucho, he aprendido muchísimas cosas sobre el papel de los distribuidores en las estas, sobre los tiempos, sobre tantas cosas y me gustaría que habláramos un poquito sobre ese proceso. Del de publicación. Del de publicación que empieza desde que tú dices ya tengo el manuscrito terminado y ya lo han leído tus amigos y te han dicho cambia esto, cambia lo otro, ya está más o menos bien hasta, le iba a decir hasta hoy, pero hasta mañana porque todavía está Emilia con las presentaciones, todavía hay trabajo ahí. Estamos haciendo esto, estamos... Yo creo que hay una pregunta muy bonita que vendría bien para la gente que nos ve en los vídeos es ¿cómo conseguiste publicar esa novela? Es una pregunta muy buena. ¿Cuánto tiempo ha pasado en ese proceso? ¿Qué has aprendido? ¿Lo harías todo igual? Yo también voy a hablar, he que he aprendido cosas. Genial. Vamos a darle. ¿Te parece que...? Sí, sí, es verdad, es bonito eso. Sí, yo acabé de escribir esta novela en 2019, en septiembre de 2019. La has publicado en noviembre de 2023. Sí, cuatro años después. Cuatro años después. Yo cuando acabé la novela vi un poco qué es lo que había que hacer cuando uno acaba una novela, ¿no? Entonces mandé la novela a editoriales, concursos y agentes literarios y no encontró respuesta. Es decir, en la lectura que ha hecho Víctor antes, Planceta no fue considerado literatura por toda esta gente. O sea, la literatura, lo dice Constantino Bértolo, ¿no? En ese texto es cuando un texto, o sea, hace falta que un texto que era privado alguien lo convierta en público, ¿no? La literatura privada no existe, ¿no? Dice, la literatura ocurre en una comunidad, una comunidad de escritores, de editores, de críticos, de libreros y de lectores. Y de booktubers. Y de booktubers, estamos en los críticos. Bueno, como no soy galo, bueno, vale. Entonces, Planceta fue excluido, no fue considerado literatura. ¿Y bien? Sí. Bueno, para ti no, pero quiero decir... Sí, bueno, y entonces pues fue una editorial como Aristos Martínez la que decidió publicarla que ahora si queréis contamos un poco más cómo fue. Entonces, pues nada, luego, bueno, puedo contar muchas cosas, claro, cuatro años. Yo a nivel... Déjame contar un secreto que estamos organizando. Ahí sí que salió, en la parte de enviar a todos los editores y a todo lo que ha comentado ahora mismo Emilia, ahí salió su parte de física, esa cosa ahí como metodológica de coger las editoriales una debajo de la otra, ver, analizarlas cada una, ver los libros que había leído. Es muy importante, está en internet, se puede buscar como estas metodologías para enviar información a editoriales. Conviene saber qué ha publicado esa editorial, conviene saber si tu libro puede encajar ahí, si no, bueno, tantas cosas, ¿no? Que hay muchos vídeos sobre, y eso Emilia lo hizo. Sí, esto lo sabemos ahora porque hemos hablado con editores y nos han dicho sí, es importante, no es que lo estemos repitiendo como yo lo hice, cuando yo lo hice no conocíamos demasiados editores, bueno, tú alguno a lo mejor, pero... Claro, esos editores nos han dicho, la primera cosa que nos han dicho que yo no la sabía es nos leemos los manuscritos, o sea, esa cosa de... Que yo todavía lo pongo en dura un poco, la verdad. Pues yo no, porque me lo han dicho y les creo, nos leemos los manuscritos, que pasa que claro, no puedes enviar a una editorial que publica solamente Western enviarle una novela rosa porque... Y encima decirle estimados editores, ¿a qué les envío? Es como decirle, tío, pues hay falta un poquito de respeto, un poquito de cuidado, un poquito de filtro y selección, pero si tú envías la novela a un editor que le puede interesar si es buena, ellos dicen que se la leen y yo me lo creo. Sí, bueno, y también hay aquí algo que es que publicar a un autor que no ha... A un autor, en este caso, que no ha publicado antes a un autor novel es muy, muy difícil porque porque es muy difícil porque económicamente es muy difícil que salga rentable. Es que es así de duro. Es así. Entonces, ¿cómo lo viví yo también en lo personal, no? Bueno, he tenido... Son años, entonces he tenido como varios periodos, pero yo en general he estado bastante tranquila, yo creo. O sea, yo acabé la novela en 2019 y nada, pues cada cierto tiempo decía, tengo que ponerme con este rollo de ponerme a mandar el manuscrito a editoriales, que es un currazo porque tienes que estudiarte la editorial, ver lo que ha publicado, escribir una carta que esté bien, es un currazo, estar pendiente de cuando abren la recepción de manuscritos. Entonces, pues yo eso lo iba haciendo y lo que yo sí que hice fue no volver a tocar plan Z. O sea, yo plan Z lo acabé, lo di por cerrado y ya está, o sea, allí se quedó cerrado. Y lo reenviaba cada cierto tiempo y me puse a escribir otras cosas. Para mí es muy importante también que seguiste escribiendo otras cosas. Sí, sí. Porque claro, si tú escribes una obra y estás esperando que te contesten, fijaos, los periodos son larguísimos, los periodos cuatro años, ¿no? Sí, sí. Entonces, como tú seguiste escribiendo otras cosas, eso estaba ahí como a la espera, ¿no? Sí. Y tu atención no estaba ahí. Eso creo que es muy importante sobre todo para no frustrarse. Sí, luego nos reíamos, ¿no? Diciendo, guau, voy a tener como cinco manuscritos aquí y cuando me digan que una editorial recibe manuscritos no voy a saber cuál le enviar. Y otra cosa bonita que lo hemos comentado antes pero creo que merece la pena decirlo es que como cuando tú sabes, tú escribes una novela la pones ahí para ver si quiere hacerse, si algún editor considera que eso debe hacerse público y pasa el tiempo y no se hace, si sigues escribiendo lo que ocurre es que pierdes peso. Te pueden pasar que te puedes frustrar pero si no te frustras pierdes ese peso de decir esto se va a hacer público porque dices si nadie me hace caso entonces como nadie me hace caso en la propia escritura eso es bonito. como nadie me hace caso voy a escribir lo que me salga del bebé porque la total libertad porque no tienes el peso de lo público y eso te permite escribir y hacer cosas realmente buenas. Sí, no puedes, claro. Bueno, ahí está ese equilibrio también entre tener en la cabeza el lector y no tenerlo pero desde luego quizás es mejor no tenerlo que tenerlo o no sé. Yo creo que por lo menos para empezar pesa mucho, ¿no? Sí, y nada, es verdad que ya hacia el final justo antes de que yo pudiera contactar con Aristas y Sara y Cisco los editores de Aristas Martínez me dijeran que tenía posibilidades de que Plan Z se publicara sí que estuvimos un poco en crisis además justo fue la mañana anterior o sea íbamos a ir a bueno, Plan Z se ha publicado gracias fundamentalmente a dos personas una es Rubén Arribas que leyó el manuscrito y que se lo recomendó en una de estas cañas también a Antonio Romar que bueno Rubén es crítico escribe en contexto aunque él dice que no es crítico y Antonio Romar pues es poeta es escritor es premio setenil de hace un par de años es profesor de escritura los dos son personas súper generosas y Antonio Romar leyó también Plan Z recomendado por que se lo recomendó Rubén yo estaba en esas cañas pero yo obviamente decir hola tengo una novela maravillosa para que te leas pues no soy capaz en línea se escondió debajo de la mesa en línea dónde está esas cosas entonces bueno pues lo leyó y se le ocurrió que podía interesarles a Sara y Cisco de Aristas Martínez y así fue como llegó el manuscrito a Aristas Martínez entonces la mañana entonces esto iba ocurriendo y yo iba viviendo mi vida porque claro son unos periodos larísimos de tiempo entonces la mañana justo antes de la presentación de una traducción de Romar bueno una traducción de Ferlinghetti publicada por ya lo dijo Casimiro Parker pues fueron los editores de Aristas Martínez ahí me decía Víctor están ahí están ahí yo ya vale me da igual no les voy a saludar no 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 quiero no les voy a decir y entonces eso fue como porque justo la mañana esa mañana es que parece literario total esa mañana dijimos bueno es que si todo el mundo está porque teníamos varios amigos que habían conseguido publicar y yo no y entonces dijimos vamos a ya que hace tanto tiempo de que la no hacía tanto tiempo tres años pero bueno vamos a revisarla vamos a reescribirla vamos a ver que podemos porque claro ninguno o sea recordábamos que nos moló en su momento pero si nadie la publicaba crisis de confianza total entonces guay yo conocí allí ahora con Sara fue increíble sí sí fue increíble porque yo estaba allí termina termina la presentación del libro de Feliñetti yo me muero ese día casi me muero yo todo el rato dándole la oreja en la oreja a Emilia salúdale salúdale pregúntale por tu por tu manuscrito y de repente termina nosotros sin hacer nada de repente se acerca Sara de Arista Martínez se pone a hablar con Emilia yo hice como el de los Simpsons yo hice así de los Simpsons me escondía ahí como eso y ya pues pusiste a hablar y ya te dijo me dijo ah quiero hablar contigo tal y yo conmigo y nada pues eso a partir de ahí empezaron los procesos y demás pero pero sí así fue yo de este proceso de Emilia he aprendido muchas cosas una de ellas que he aprendido es el papel importante que tienen los distribuidores yo pensaba no sabéis la cadena del libro normalmente primero el editor compone el libro lo edita busca un ilustrador eso se manda al impresor el impresor lo imprime y a partir de ahí si me salto algún salto importante si me salto algún paso importante dime a partir de ahí se envía al distribuidor es importante que una editorial tenga un buen distribuidor porque si no eso es fundamental no llega a ningún lado claro cuando vayáis a publicar o intentar publicar fijaos en el distribuidor porque claro es uno de los grandes problemas de la autoedición yo he autoeditado me he autoeditado algún libro precioso pero claro te lo comes porque nadie lo deja en ningún lado los tienes en tu caja en tu casa y y nos dimos cuenta de que ese el distribuidor de Aristas Martínez lo llevó a unas cuentas editoriales y fue esto hace un mes fue a unas cuantas librerías a unas cuantas librerías bueno o sea no a unas cuantas a muchas librerías no es por nada pero es un distribuidor maravilloso maravilloso muy bueno pero lo que quiero resaltar es que fue el distribuidor el que puso la oreja y y se dio cuenta de que los libreros aún no estaba el libro a la venta aún no se habían vendido los libros de que los libreros tomaron interés por el libro bueno el libro estaba a la venta porque es el momento en el que llega pero sí que todavía no se había vendido pero que sí que se estaban los libreros estaban pidiendo ejemplares para las librerías y es el distribuidor el que estaba viendo que eso estaba pasando y por eso también se hizo la reimpresión claro entonces es lo que quería contar es como que yo no sabía esto pero al parecer el distribuidor va como una especie como de notas de prensa a los libreros y dice mira tengo este libro nuevo este libro nuevo ¿cuáles quieres? entonces el librero te dice pues mira quiero tres de este dos de este y cuatro de este y fue el distribuidor que claro tiene toda esa información porque es el que está en el centro de su zona de librerías el que tuvo la oreja y dijo esto me lo están pidiendo y fue la que habló con Sara y con Cisco para decir reimprime porque va a tener demanda y insisto ya estaba a la venta pero aún no se habían vendido libros claro y tanto con el papel de distribuidor como tantas otras cosas bonitas que se van como conociendo de esta industria que tiene muchas cosas absurdas y otras cosas que funcionan muy bien como todas las industrias un 30% se lleva el distribuidor del libro del precio del libro otro 30% el librero otro 30% el editor y un 10% el autor la autora el autore tenemos que hacer un vídeo un día sobre estas cosas ya sí sobre cómo funciona ya sí queríamos hacerlo pero no sé si quieres contar alguna cosa más de plan Z no no sé ¿tú quieres decir algo? no ¿y de tu vida de escritor? de mi vida de escritor quiero decir que estoy muy contento sin escribir ahora mismo estoy muy contento de que todo el foco esté puesto en Emilia y estoy muy contento de lo que estoy aprendiendo a través de tu texto te lo digo de verdad pues menuda cosa que si te vas a decir eso no te preguntaba o sea te pongo el foco y me lo devuelves claro bueno también deciros que esto como hemos dicho es un proceso que sigue entonces bueno si vemos que tenéis como interés que hay más preguntas que pues podemos no sé podemos pensar formatos también va a haber más presentaciones todavía no las hemos anunciado que sería bonito veros cara a cara y moriría esto que hablaréis del libro ese discurso esa vuelta de la ciudadanía sobre el discurso claro como que tenga esa vuelta parece un tema muy interesante sí de hecho habíamos pensado hacer esto en directo pero nos hemos rajado nos hemos rajado sí que muchísimas gracias que preguntaros por aquí lo que necesitáis lo que queráis que lo hemos hecho ay no hemos contado lo de la distribución en Latinoamérica ay pues es una pregunta que también han hecho sí venga dila nos habéis preguntado mucho cómo conseguir plan Z en México en Argentina en Chile yo pensaba que no había distribución en absoluto de Aristas Martínez en Latinoamérica pero hablé con los editores y me dijeron que sí que hay una la distribuidora se llama Panoplia os dejamos el enlace en la caja de comentarios entonces claro no creo que sea muy fácil ni que los precios sean razonables allí pero si por alguna razón quisierais o queréis intentarlo podéis hablar con vuestro librero de librera de confianza y preguntarle si le interesaría traer algunos ejemplares de plan Z a través de esta distribuidora que es Panoplia creo que se llama o sea que igual no es muy fácil pero se puede hacer que seguimos hablando que estéis muy bien que estéis muy bien y feliz navidad oh feliz estamos en las fiestas sí que a lo mejor lo sacamos en breve que leáis mucho chao chao ese saludo se lo has copiado a Cumbres ¿hace Cumbres esto? Cumbres clásicas creo que leáis mucho ah no se me lo he inventado entonces ay mira claro no me has preguntado ni lo de los referentes ni lo del humor tenía aquí todos los libros ya lo sé teníamos todos estos libros para sacar y no los hemos sacado